A mí no se tiene que ir, Inés, eh, que eso está todo bien. ¡Ah, mirá! Cobré la semana y me fui a comprar el libro del tío Ernesto para que lo leamos juntas. ¡Inés! ¿Qué pasa? ¡Inés! ¡Inés, pará! ¡Inés, pará! ¡Inés, abrí! ¡Pará, pará, pará! ¿Qué le pasa? ¡Qué linda que sos! ¡No! Seguro que todos te lo dicen. ¡No te dicen que sos una maravillita! ¡No llores! ¿Te gustan los secretos? A mí me encantan los secretos. ¡No! ¡No la ropa! ¡No, era para que lo leamos juntas! ¿Qué haces? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Inés? ¡Pará, pará! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Inés? ¿Qué pasa, Inés? ¿Qué pasa, Inés? ¿Qué pasa, Inés? ¿Qué pasa, Inés?